Nosotros estamos en un lugar en donde tenemos que tener mucho cuidado en los recursos que manejamos, porque son recursos de ustedes, de los ciudadanos, y esos recursos tienen que ir direccionados hacia obras que sean realmente de disfrute de los ciudadanos. Por eso hablamos de mejoras urbanísticas responsables, responsables desde el punto de vista económico, manejar con muy buen criterio, con responsabilidad, lo que son los recursos económicos de la Intendencia. Por decir una cosa, cada luminaria que se pone acá baja cerca de un 60% la potencia de lo que se consume con la otra tecnología. Esto para nosotros es importante porque no solamente va a permitir tener mejor iluminación, pero va a permitir tener un ahorro y que ese ahorro se vuelque para mejorar en otros barrios, en otros lugares, en otros espacios públicos, la iluminación. Muy pronto, cerca de 5.500 luminarias nuevas van a tener los barrios. Toda tecnología LED, toda tecnología de última generación, como la que está puesta acá. El monto de inversión solamente en luces, tecnología LED, en esta plaza, son cerca de 1.200.000 pesos. Para nosotros esa inversión es un gasto social, es una inversión en lo que llamamos el mejoramiento urbano responsable. En esa línea estamos de trabajo. Hay mucho por hacer. La planificación que se tiene, lo decía Pablo, es a futuro, con objetivos a corto plazo y a largo plazo. La plazoleta Estigarribia muy pronto la vamos a inaugurar, bajo también esta modalidad. Pero tenemos allí nomás lo que es la zona del puerto, en donde se va a instrumentar una mejora, pero muy importante, lo que tiene que ver con la costanera también. Y todo eso sale del manejo de lo que nos corresponde, manejo responsable, cuidadoso de los recursos financieros.